¿Qué es el gobierno de Chile? Porque el día 23 de marzo de este año anunciamos que vamos a acudir a los tribunales internacionales sobre los manantiales de aguas del Silala. Pero lo más importante, compañeros de la prensa, y que sepa el pueblo boliviano como también el pueblo chileno, es una alegría que ahora el gobierno de Chile respete el pacto de Bogotá. Es una alegría que ahora el gobierno de Chile no va a dar ninguna objeción a la competencia de la Haya. Permanentemente decían que se van a retirar del pacto de Bogotá y objetaron la competencia del Tribunal Internacional de Justicia. Eso es lo más importante, que respeta el derecho internacional el gobierno chileno. Segundo tema, no está en debate desde un punto de vista de Bolivia, si es río o no es río internacional. Aquí está el debate, los manantiales de aguas del Silala. Porque quienes visitamos y quienes conocen muy bien los manantiales o los vertientes de aguas del Silala, están en territorio boliviano. Pero además de eso, Chile ha reconocido por varias oportunidades que el año 1908, oficialmente, legalmente, pide una concesión a Bolivia para el uso de estas aguas del Silala, con motivo de cómo usar para las locomotoras de aquellos tiempos. Y la concesión, de acuerdo a las normas, ha sido reabocada en el año 1997. A partir del año 1997, Chile usurpa, usurpa ilegalmente aguas del Silala. Y por eso, y por muchas razones, uno de los tres puntos estaba en la agenda de los 13 puntos. Oportunamente, esclareceremos cuáles son los avances sobre las negociaciones, pero unilateralmente Chile abandona ese diálogo. No sólo eso, ustedes han podido ver los drenajes artificiales, inclusive sin consulta a Bolivia, por parte de Chile, para aprovechar ilegalmente aguas del Silala. Y ahora, tenemos todos los argumentos para esta demanda, que será por razones de acoyuntura, pueden ser razones políticas, que presente una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia. Por tanto, tenemos todos los argumentos para ir a esta demanda. Yo quiero decirles, según algunas consultas, Bolivia va a presentar una contrademanda. ¿Y por qué contrademanda? Ilegalmente se lo lleva nuestra agua, en otros términos populares. Nos roban agua y nos demandan. ¿Qué clase de vecino podría ser? Y saludo las versiones que vienen, también del pueblo chileno, reconocen, reconocen que los manantiales del Silala son de los bolivianos. Que no confunde el Silala con el río Laoca. El río Laoca sí, evidentemente, es el río internacional. Es otro tema pendiente todavía, si hablamos del río Laoca. ¿Quién desvía unilateralmente el río Laoca? Sin embargo, para mí, después de informarme por los medios de comunicación, que Chile ahora respeta el derecho internacional, ya no hay por qué dudar sobre la objeción, sobre la constatación de la competencia de la AIA, ni estar amenazando a retirarse del Pacto de Bogotá. Ustedes saben muy bien, permanentemente reiteraron competencias de la AIA. Quiero decirles a los bolivianos, vamos a defendernos, pido unidad de todo el pueblo boliviano, como siempre, para asentar soberanía sobre nuestros recursos naturales, sobre los manantiales del Silala. Y de esta manera, pues, que aprovechando los organismos internacionales, los tribunales en especial, como que ellos nos juzguen, ellos decidan sobre temas pendientes entre Bolivia y Chile. Lo más importante para nosotros es que reconozcan los tribunales internacionales de parte de Chile. Quería comunicarles, compañeros de la prensa, brevemente, esta conferencia, ayer de emergencia nos hemos reunido con todo el equipo. El equipo va preparando una demanda sólida, con argumentos históricos, con argumentos jurídicos, cumpliendo los procedimientos internacionales. Siempre hicimos eso. Por eso, cuando acudimos a los tribunales internacionales, debemos de recuperar toda la documentación que tiene, que tenemos desde la Fundación de la República. Presidente, ¿cómo país se va a tener una respuesta o Bolivia, que ya había adelantado en cuanto a la demanda sobre el asistente? Repito, no es ninguna sorpresa para nosotros esta demanda. Por qué razones será, pero tampoco tenemos una información oficial, solo es una información por medio de comunicación. Por eso quiero afirmar nuevamente, Bolivia va a presentar una contrademanda, contrademanda con todos los argumentos. Y ahí, ¿cuál es el argumento para una contrademanda? Repito nuevamente para entender en términos populares. Entonces, nos roban y nos demandan. Eso nos lo preguntamos. Usurpan, usurptúan nuestras aguas de ensilada, y después nos demandan. Se acabó las concesiones, se ha revocado la concesión, el año 1997. A partir de ese momento, se lo llevan ilegalmente nuestras aguas. Primero. Segundo, si nos basamos estrictamente a la concesión de 1908, que desde 1940, 1945, ya no deberían usar aguas de ensilada, porque el argumento de la concesión ha sido que esas aguas deben ser para las locomotoras. Desde la década del 40 ya no funcionan las locomotoras. Igual, ilegalmente, usaban nuestras aguas de ensilada. Pero, lo peor es que ya están las canalizaciones, los drenajes artificiales. Decién, cuando se ha revocado, ha habido gestiones para parar estos drenajes. Tal con los datos, tenían preparados de llevar miles de miles de litros por segundo. Y estamos en otro tema. Ahora, ante el Tribunal Internacional, Bolivia tiene mucha confianza en los tribunales internacionales por derecho y por justicia en lo que nos corresponde. Ahí vamos a sentar soberanía basados en la legalidad. Presidente, ¿qué era suceder mientras tanto en la zona? ¿Se había pensado que deberían hacer proyectos? ¿El gobierno está pensando ya poder hacer este tipo de cosas? ¿Con las aguas de ensilada en la zona? Es nuestro derecho, porque está en territorio boliviano. ¿No? Pero no es tanto como magnifican que hay grandes piscinas de pez. El gobierno departamental de Potosí hizo alguna experiencia. Creo que no tiene mucho éxito. Eso se verá, pero lo que está en territorio boliviano depende de los bolivianos, no depende de los chilenos. Nosotros dijimos que queremos una amistad, una hermandad entre países vecinos, pero siento que algunos grupos dentro del gobierno de Chile piensan como en tiempos de colonia, están contra mentalidad. entiendo perfectamente las diferencias y por eso en nuestra experiencia sobre nuestros recursos naturales, sobre los recursos hídricos, en este caso, estamos unidos, la unidad será tan importante para la defensa correspondiente. Con la experiencia del tema del mar, no solamente es importante organizarnos, sino documentarse. Ya hemos designado al compañero de Né Martínez, exdiputado, exsenador que tiene mucha experiencia en temas jurídicos, va preparando el documento correspondiente y oportunamente, por supuesto, va a tener agente Alaya, todo un equipo. Hemos decidido que no va a ser el diremar que va a manejar el tema del silada, sino otra dirección, otra dirección que saludo también miembros de las Fuerzas Armadas que han hecho mucha investigación, se van a incorporar y hemos pedido también otros expertos incorporar este equipo de trabajo. No tengo la última información quienes se incorporaron, pero sí algunos miembros de las Fuerzas Armadas para preparar la documentación correspondiente. Presidente, en los medios de comunicación bolivianos incluso ya han publicado que no solamente Che está demandando el uso del silado, su derecho, el uso del silado, sino obligar a Bolivia a no contaminar el silado. A ver, la cola de información que tenemos es que Chile más aún usando ilegalmente agua de silada contamina. Las mismas autoridades de Chile denuncian que esas aguas no es para el pueblo chileno, sino para las empresas mineras. Es una enorme contradicción de acuerdo la información que tenemos por los medios de comunicación no contaminar. Pero finalmente, repito nuevamente, si está en el territorio boliviano, ese depende de los bolivianos, no de los chilenos. Se señala que el tema del silado es un argumento que tiene Chile para no responder en días más a la demanda que se tiene por el tema del mar. ¿Qué criterio tiene usted y cómo se está avanzando? Tal vez podemos ir en ello, presidente. Chile tiene plazo hasta el próximo mes para el tema del mar, pero eso es totalmente diferente, no se contamina, o sea, no están juntos los dos temas. Puede especularse seguramente, pero sí, quiero decirles eso, ese tema del mar concilado no vamos a mezclar, no es un tema conjunto. yo siento que es parte de las diferencias que tiene en el pueblo chileno. ¿Cuál es su opinión en relación a la oposición sobre el tema de las aguas del Silala? El senador Murillo en especial ha dado muchas declaraciones contrarias o criticando las gestiones que se están haciendo desde el gobierno. No, no tengo nada que comentar sobre algunas declaraciones que son totalmente desubicadas en el contexto internacional. ¿Cuál será el tenor de la contrademanda específicamente el robo de nuestras aguas? Bueno, el equipo va a preparar. Además de eso, algún momento yo decía antes la demanda sobre el tema del mar, este tema no vamos a manejar públicamente y ustedes saben muy bien, acá también les hemos pedido cuando preguntaban sobre el tema del mar, esa parte diremos de un trabajo estratégico que prepara el equipo técnico jurídico que está a cabeza de René Martínez. Bueno, muchas gracias.